Muy buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Hola? ¿Sí, con quién hablo? Eh, mira, dijémoslo en desesperado. ¿Y qué lo tiene desesperado? La edad de Cristo, 33. ¡Eh, qué pacho! Mira, voy a empezar desde un principio. Mira, yo llevo seis años de relación, o tenía seis años de relación. ¿De carácter pololeando, conviviendo? No, viví con mi mujer seis años. Si te razono un poco, yo, por ejemplo, hace seis años atrás venía saliendo de una situación muy complicada, venía saliendo de la cárcel. ¿Estuviste en cana, papi? Sí, hermano. Y tuve ocho años preso. Y pues, ¡órale! ¿A quién te piteaste? ¿Te piteaste un mono? No, no, no fue, claro. Conocí la delincuencia, compadre, por, no sé, motivos, circunstancias de la vida. Tuve problemas, me acerré de la delincuencia y... ¿Y delincuiciando en el sentido de qué? ¿De qué debillaron haciendo? Un robo. Siempre fue robo. Pero con tú, nada, pero ocho años te ponen cuando ha sido una cagada grande, ¿o no? Es que para acá, para el sur, los delitos, no sé, los delitos altos son muy bien, muy bien condenados, ¿qué sé? Y no como en Santiago, por ejemplo, que tú vas a hacer el... cometer el delito más grande y te van a estudiar cuánto, unos par de veces. La... mira, la cuestión es que yo... Tiene ocho años adentro. Sí, hermano. Qué difícil. Qué difícil. El problema fue que me metí a robar en la casa de Cerini de Educación. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Pero iba a ir con pistola, iba a ir armado? No, no, no. Un robo con fuerza no va... ¿Qué es eso? ¿Con cuchillo? No, no, es meterte en una casa, compadre, y hacer... Y desvalijarla, desmantelar la casa completa. Ah, espérate, y una preguntita, papito. ¿Por qué se... por qué los locos que se meten a robar en las casas se echan una cagadita? ¿Por qué eso? No sé, hijo. No, pero si vos estás ahí, pues si echaste a robar. ¿Ah? Sí, pero es que nunca hice eso. Yo a lo mucho, por lo menos, me metí al refrigerador y me ponía a comer, que sé. Ya, pero no, no, pero nunca... Pero otro loco se echaba una cagada, pero es típica esa, vos, ¿no? Sí, sí, es típica. ¿Pero por qué? No sé, por dejar una marca, una mala marca de mala manera, digo yo. Ya. Pero como te digo, eso ya... Ah, pero es como para marcar la casa. Sí, es como... Es como, eso ya es una historia pasada, que sé, y yo, como te digo, hace seis años que salí, conocí a una muy buena mujer, compadre, y desde el momento en que la conocí a ella, por ejemplo, desde el momento en que yo salí, me he dedicado a mi trabajo, tengo un buen trabajo, gracias a Dios, y... Oye, ¿y cómo agarraste un trabajo después de eso? Eh... Buscando, siempre, siempre me gustó la construcción. Entonces, eh... Mira, vendré muy de cerca la recomendación y todo, pero sí me considero una persona muy inteligente, y dentro de una empresa, a los dos, tres años que llevaba, llevo seis años en la misma empresa, dentro de la empresa he podido surgir harto. He sido hasta jefe de obra, que sé. No, sí, ok, pero cuando encontrar pega con tu currículum marchado, de que estuviste en cana, ¿no hubo problema, digamos? No, no, porque en el momento en que busqué pega nunca me pidieron certificado antecedente. Me pasó una situación, sí, cuando se metieron a robar a la empresa, y me dije, hablé con la doña de la empresa, le dije que yo tenía problema de... de antecedente, y me dijo que no me preocupara, que ella ya lo sabía y toda la opción, y que ella contaba con toda... o que contaba con toda mi confianza, con toda la confianza de ella, y entonces nunca tuve problemas por eso. Ah, para que no te fueran echar la culpa, ¿o? Claro, claro. Ah... Bueno, mira, la idea... o sea, el tema es que yo, por ejemplo, hace seis años que conocí a mi mujer, me dediqué cien por ciento a ella, cien por ciento a mi trabajo. El tema es que cuando nació mi hijo, yo, por ejemplo, no sé, lo que más anhelaba era un hijo, ¿cachai? Entonces, al nacer mi hijo me enfoqué en él, me descuidé de ella, pero siempre fui, siempre trabajé para ellos, siempre con decirte, compadre, que yo, por ejemplo, que no me compraba ropa hace dos, tres años, que no me compraba un pantalón, y cada vez que salíamos con ella, yo tenía que salir con ropa y venga, porque ropa yo no tenía, ¿cachai? Siempre se lo di todo a ellos. El tema es que hace un mes, hace dos meses atrás, yo... eh... estuve... tuvimos una discusión con mi mujer. No sé, eh... me queda por decir, por ejemplo, que yo nunca, jamás en la vida le he levantado una mano, siempre la traté como... como debía. Y hace dos meses atrás, tuvimos una discusión y la traté de muy mala manera, le dije cosas muy feas, ¿cachai? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué es de muy mala manera? ¿Qué es feo? ¿Qué es? No sé, la traté de babosa mierda, fea culiada... Y estas palabras le dolieron, ¿con qué sé? Bueno, a ver, a ver... Si no le duele eso, ¿qué le duele? Sí, pues se justifica. Cualquier mujer que trae una persona, buen, que trae una persona así... Se justifica la ira, la rabia y todas las opciones. Y yo, no sé, ella siempre me dijo, me dijo, oye, buen, yo... Si yo me arreglaba, me arreglaba a la tí, siempre fuimos los tres y todas las opciones. Y yo nunca pude valorar eso, ¿cachai? Hasta ahora, hasta ahora que lo estoy perdiendo, buen. Espérate, ¿no le dijiste ya, fea culiada, sé qué, ya, pum? ¿Y la loca qué hizo? ¿Qué, agarró sus cosas y se fue? No, me dijo, ¿sabes qué dijo? Me dijo, te vas, te vas de la casa y te lo hagas. Sí, sí, bueno. Con tal que llegamos a la casa... ¿Y por qué empezó la discusión, amigo? ¿Qué pasó? Mira, a ella le tocaba dejar el día domingo 12 de abril. No sé, 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 el 12 de abril. Le tocó rebajar y yo el día pasado estaba enojado, no me acuerdo por qué. Una estupidez tenía que haber sido porque la verdad que no me acuerdo. Entonces, como ella se fue a rebajar y teniendo dos horas de colación diaria, ese día me estuvo llamando todo el día, no le quise contestar el teléfono y cuando le tocaba la hora de almuerzo no apareció la opción. Entonces, yo voy y publico en el maldito Facebook un mensaje diciendo, no sé, si tuviera dos horas de colación, lo primero que hago es salir corriendo a la casa y ver a mi hijo, estar disfrutando de mi hijo. ¿Y por qué lo pusiste en el Facebook? ¿Para qué? Por llamar la atención, por llamar la atención, por nada más. ¿Cómo para afunarla delante de todos tus amigos? Perdona, espera Diego, por si querís llamar la atención, sale el pelota corriendo por la calle. Pero si cuando la ponía en el Facebook y decís, si yo tuviera dos horas de colación, eso es afunarla delante de todos tus amigos. Sí, bueno. Pero es que hablemos las cosas que usamos, vamos degradando el chulo. Eso es, te voy a afunarte con todo mi amigo. ¿Eh? ¿Eh? Fui, me considero, fui maricón en ese sentido. Y en harto, en harto, porque después de todo eso, no es lo único, rompe, hermano, no es lo único. Y mira, con tal que llegamos a la, ese día domingo la fui a buscar, en el auto llegamos a la casa y en el trayecto fue que empezó, me dijo, oye, ¿cómo es tan patético? ¿Vas a estar publicando esas cosas en el Facebook? ¿Y cuánta cuestión? ¿Cómo vas a estar publicando tu vida en el Facebook? ¿Cómo no seas patético? Y me dio una rabia, me dio una rabia de repente, le dije, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Y cuándo está? Y ahí fue que le dije todo eso. Llegamos a la casa, se bajó, después que dije todo, ella se bajó, yo me quedé pensando todo lo que me había mandado, compadre, y, como te digo, llegó a la casa, tipo, llegamos, tipo, 9 de 10 de la noche, ella hizo dormir a mi hijo, me dijo, podemos conversar, ¿quién está gritando? ¿Ok? ¿Tú? Y me dijo, yo necesito que te vayas de la casa. Oh. ¿Ya lo hice? Bueno, pero es que tú lo ponías aquí como que ese día tú dijiste algo, las cosas venían de atrás, papi, tenías que mirar las cosas con perspectiva, güey. ¿Pachaya, no? Porque para que tú pusieras eso en el Facebook, encontráis que la loca es bien vaca, güey. No, en calla, es que lo que sucedió no sucedió ese día, eso es lo que te quiero decir. Sucedió, venía sucediendo, estaba pasando. A lo mejor, a lo mejor, como te digo, yo me voy a ese día porque ese día fue que reventó la cosa, ¿ves? Como te digo, pasó eso y ya, le dije, mira, ya, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de acomodarme en lo que pueda y toda la opción. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Quédate en la pieza del hijo, duerme ahí dormiente y toda la opción. Pero cuando pille algo, necesito que te vayas. ¿Ok? No hay problema. Con tal que de esto pasaron como dos semanas y yo me quedé en la pieza de mi hijo. Y pero ya hiciste una pega buena, empezaste a tratar de revertir la cosa, te pusiste chorro y estáis... No, no, empecé a tratar de revertir la situación, ¿cachai? Y empecé a poner inclusión y me puse hasta más sumiso, güey. Y fue lo peor, creo yo que fue lo peor. En todo caso, después, como te digo, pasaron como dos semanas y un día tipo X me voy a acostar tipo 2 de la mañana. Y me le dan. Y claro, cuando me fui a acostar, dije que ella estaba con su teléfono en la cabecera, ¿cachai? Y le... y voy y le desbloqueo el teléfono y empiezo a organizar las conversaciones. Y le vi una conversación con un amigo y yo sin leer, sin nada, empecé a pasarme un montón de películas y cuántas cosas... Ah, bueno, eso es lo que te digo, que las cosas entre ustedes pasaban mal desde siempre. Sí. Venían desde que estaban mal, no empezó ahí, no partió ahí. Es que lo peor viene ahora, ¿cachai? Yo te digo, por ejemplo, me levanté ese día, me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, ¿qué va a pasar? Tal por cual. Le dije, bueno, para esa guay que me haya de la casa, para que vos vengáis a meter otro compadre aquí, toda la guay... Ah, bueno, seguiste con la tontera, vos. Sí, vos, me fui, me levanté, me fui al baño y en el trayecto del baño pongo un cuchillo, compadre, y me pego una puñalada en la pierna, vos. ¿Vos? Sí, vos, sí. ¿Por qué? Por llamar, no sé, vos, por sacar mi rabia, porque soy, porque nunca fui capaz, hasta el día de hoy, no soy capaz de levantarle una mano, no soy capaz de... De nada, no soy capaz de hacerle daño, ¿cachai? Y aún así, aún así, Luis, si le seguí haciendo daño después, como te digo, esto no es lo peor. Me levanté, salí del baño, me trabé la pierna. Pero te tiraste una puñalada en la pierna, ahí vamos. ¿Qué significa una puñalada en la... ¿Para qué? ¿Qué es loco? Autoflagelarse, papá. No sé, hermano, bueno, yo sé, a lo mejor... De hecho, no es una reacción normal, ¿cachai? Este guame, para mí, pues, es todo nuevo, es todo nuevo. El tener una familia después de ocho años preso, bueno, el tener una familia, el mostrarte un calor de hogar, el separarte de una familia, para mí todo esto es nuevo, y he tenido un cambio psicológico drástico, bueno, he sufrido hasta bipolaridad, ¿cachai? Hay ratos que ando bien, hay ratos que ando... me enojo de la nada. Me ha afectado harto psicológicamente, bueno. Ya, bueno, pero entonces ya, te botaste esto y ahí... Mira, me levanté, ella, ya, me salí del baño, me senté en el sillón, y ella se levantó, se levantó y me dijo, ¿qué pasa? Y me empezó a dar explicaciones, me dijo, yo entiendo, bueno, yo jamás he encargado, siempre hemos sido nosotros, él es un amigo que se puso a reír ahí, me dijo, me da risa, porque cómo vaya a creer que yo te voy a estar quedando, bueno, con tal y tal compadre. ¿Pero y vos sangrando de la pierna con el cuchillo enterrado? No, no, porque el cuchillo quedó en el baño. Yo la pierna, cuando me levanté, me la tapé. Me la tapé, de hecho, me había puesto un paño y encima me había puesto un pantalón. Entonces, mira, y no conforme con eso, llegué, la traté más, bueno, le empecé a gritar un montón de cosas, le pesco el teléfono, bueno, y salgo a la calle. Ella me sale siguiendo, y esto ya te digo, tres, cuatro de la mañana. Me sale siguiendo y toda la opción, con tal que yo me voy al auto, ella se sube conmigo y con tal de no pegarle, de no hacerle daño. ¿Pero para qué se subieron al auto? ¿Qué hora era eso? Cuatro de la mañana, al menos. ¿Y para qué iban al hospital? No, yo me subí al auto porque quería salir, quería salir, quería arrancar, inclusive arrancando con el teléfono de ella. Ella, con el afán de recuperar su teléfono, fue detrás mío y yo, como te digo, no le había salido al auto. Pero vos, perdóname, pero vos habíais tomado, ella había tomado, había alcohol acá. Compadre, yo no tomo hace catorce años, hermano. Hace catorce años que no tomo, y bueno, no te miento que hace como un mes atrás recién me vine a tomar un copete con ella, ¿cachai? Ya, entonces estaban sanitos y vos te fuiste y te acuchillaste vos mismo en la pata. Sí, hermano, sí. Te digo, salgo de la casa, en el auto, ella se sube, pesco el auto y salgo, he hecho la regresa. Y lo único que quería, bueno, era hacerme mierda con ella, ¿cachai? ¿Hacerte mierda qué? ¿Chocar? Chocar, chocar y toda la cuestión. En el momento en que estuve a punto de hacerlo, me aparece la imagen de mi hijo. En ese mismo momento ella me apaga el auto, me pone en frente de mano, se baja y yo me voy a la casa. Pesco a mi hijo, lo subo al auto. Pero ¿por qué a las cuatro de la mañana ves que hay un niño y lo subí al auto? ¿De qué está pasando ahí? Porque no sé, estaba desesperado. Ay, loco, ¿pero para dónde? ¿Qué te iba a ir a matar con toda la familia? No, compadre, no, mi hijo, yo jamás le he hecho daño, jamás le hubiera hecho daño. Ya, pero ¿cuál era la idea de subirlo a las cuatro de la mañana a un auto cuando ustedes estaban peleando? O ella te había acuchillado la pata, explícame esa más. Era llevármelo, llevármelo y estuviera conmigo, que sé. Me di cuenta que ese era el peor error que estaba cometiendo, porque al final la mujer me podía acusar de secuestro, cualquier cosa. Pero ella también se subió al auto, ¿no? ¿Ah? Él también, ella también se subió al auto. No, no, ella no. Yo alcanzé a estar con mi hijo solo en el auto y cuando me di cuenta lo que estaba haciendo, me bajé, bajé a mi hijo, lo dejé en la casa y le devolví el teléfono. Ella me dijo, mira, compadre, yo por este güey te puedo demandar, te puedo mandar preso, tú lo que estabas haciendo, te puedo acusar hasta de secuestro, que te quería robar a tu hijo. Le dije, sí, tienes toda la razón. Me dijo, ya, compadre, quédate ahí en la casa, yo me voy y toda la opción, y ella se fue de la casa ahora. Ya. Y hace el día, y me pasa una situación, yo por ejemplo, ahora ya me ha centrado y toda la opción, pienso, yo sé que no es una reacción normal y toda la opción, y pienso, no sé, porque hasta un buen quedó. Vos necesitáis ayuda psicológica, papito, si estáis piteado, güey. Sí, hermano, sí. ¿Cachayo? No estáis piteado, no podí irte tanto de ti que autoflagelaste que me lleva el cabrón chico, no, no, estáis mal. No es así, no, pues no, ¿para qué? ¿De qué estáis hablando, güey? Estoy desesperado, güey, estoy desesperado. Yo, por ejemplo, mira, el día viernes vengo viajando del sur, llego acá a la ciudad donde estoy, y voy, no sé, la llamo por teléfono que quería pasar a ver a mi hijo y toda la opción. Lo paso a ver un rato, y en el momento en que paso a verlo, ella no estaba, güey, ¿cachayo? Entonces lo estaba a cargo de otro compadre, y yo le dije, chucha, ¿cómo voy a ser capaz de dejar a mi hijo? Claro, yo, basándome la peor película y toda la opción, y no, pues fue todo, mal interpreté las cosas, otra vez un problema y toda la opción, entonces ya... Pero es que estáis con un problema, es que venís como que siempre creyendo que tus problemas parten ese día. Los problemas, este, hay un problema que viene de atrás, que no te estáis haciendo cargo, ¿cachai? Eso es lo que te digo, porque tus problemas no partieron ese día de que te fuiste... Es que ya que te estís mezclando un cuchillo en la pata, papito, quiere decir que os tenís un cable medio pelado. Sí. Yo, por ejemplo, mira, en mi trabajo he perdido, tengo un club deportivo donde he perdido el liderazgo, donde en mi vega he dejado de ser líder por lo mismo, porque ya esta situación me ha superado, ando todo bajoneado. Las personas que me conocen, me conocen como una persona alegre, compadre. Lo que conversaba con ella, yo, por ejemplo, llego a la casa y me daban ganas de conversar, de decir nada, de hablar con ella, nada, porque no... Se me apagaba la chispa, ¿cachai? Me apagaba la chispa. Yo, por ejemplo, en todos lados soy una persona alegre, súper alegre, por no poder hacer la calle. Es que estáis con un problema. Y ahora, espérate, ¿y tu mujer qué hora? ¿Se fue de la casa ya? Sí, hermano. De hecho, me puso una denuncia, el sábado en la mañana me puso una denuncia por violencia psicológica. Pero, obvio, pues, si cualquier minuto la hay que agarrar con ella. Y, ¿cachai? Que eso es lo que no entiendo, porque ella me pone la demanda, compadre, y anoche mismo se fue a meter a la casa. ¿Se fue a meter a la casa para qué? No sé, que según buscaba sus cosas, cuando sus cosas ya no están, ya no tiene nada. ¿Pero qué se fue? Sí, entonces, ¿por qué se va a meter? ¿Y a qué fue? Como te digo, según ella, a buscar sus cosas y eso. Entonces, ¿a eso fue? ¿A eso fue? ¿Cachai? Entonces, yo, te digo, yo, en la misma familia de ella, por ejemplo, se ha dado cuenta, como decía yo, como papá, con padre, estos días, por ejemplo, mi hijo ha estado conmigo, me he preocupado más de mis hijos en este momento. No, no, no me puedo preocupar, no ando preocupado de mi rebajo, he bajado mi rendimiento, mi rebajo y todas las cuestiones, entonces, no, me ha afectado, me ha afectado harto. Mira, yo lo que te puedo decir es que tenís que cachar que la, 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 de que tenís un problema, que te lo tenís que hacer ver y que tu mujer está bien alejada de ti, bueno. Por ahí va la mano. Entender que las cosas como están ahora están mejor que estar juntos porque vos estáis con un problema y tenís que hacerte ver ese problema, papito. Y esta misma llamada quizá es parte de que estáis entendiendo que estáis mal, entonces, hazte ver por un especialista, cacha, ¿quién te puede ayudar? Porque hay algo que te está haciendo daño y te está haciendo cortocircuito adentro de tu interior, de tu cabeza, babá. Por ahí va la mano y te vamos a ponerte un tema.